A un año y una semana de los comicios municipales que se realizarán en los 84 cantones del país, el Tribunal Supremo de Elecciones recuerda a las nuevas agrupaciones partidarias que está en proceso de conformación que el próximo viernes 3 de febrero de hoy en ocho días será el último para solicitar la inscripción. Esto es válido para las agrupaciones de nuestra zona que quieran ser parte de las municipales de 2024. La información que tienen que presentar es la certificación del Acta Notarial de Constitución del Partido, el protocolo del Acta de las Asambleas correspondientes, los estatutos debidamente aprobados por la Asamblea Superior, el nombre y las calidades de los miembros de los órganos superiores, por ejemplo, los tribunales de ética y de elecciones internas, 3.000 adhesiones de ciudadanos inscritos en el registro civil. El Departamento de Registro de Partidos Políticos del TSE tiene conocimiento de 42 agrupaciones partidarias nuevas que se encuentran en proceso de conformación, 26 de ellas son cantonales. De acuerdo con el cronograma electoral, el 3 de agosto de este año será el último día para que el tribunal dicte las resoluciones ordenando la inscripción de partidos políticos. Las elecciones municipales se realizarán el 4 de febrero de 2024, fecha en que los costarricenses podrán elegir a las alcaldías, regidurías, sindicaturas, concejalías e intendencias. En este momento, el organismo electoral tiene inscritas 145 agrupaciones partidarias, 32 nacionales, 22 provinciales y 91 cantonales. En el proceso municipal de 2020 participaron 80 partidos políticos y 6 coaliciones.